¿Qué creen? Ya tengo su prueba número 4 Ay, bueno, la verdad yo estoy despreocupada porque la última prueba fue robar un banco Y en serio no creo que haya nada más difícil que eso Veamos si sigues opinando igual después de que te diga cuál es Ay, pues ¿cómo se te ocurren tantas cosas? No, esa ya no fue mía Todos nuestros seguidores pusieron sus ideas en mi cuenta de Instagram Y una de ellas ganó Está más loca que yo ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Tendrán que desactivar una bomba Ay, wow, esta va a estar difícil Y para hacerlo más emocionante Se la puse así aquí ¿Qué? Ya cálmate Ricardo Quítamela, 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 quítamela Por cierto, todas las puertas están cerradas por fuera así que ninguna de ustedes puede oír Y si no desactivan esta bomba en los próximos 10 minutos Todos vamos a explotar Ay, Dios mío ¿Hasta tú? Sí, es que ya nada me hace sentir viva Ana, Susana, por favor Háganla, quítamela A ver, Ricardo, cálmate Tranquilos, yo tomé un curso sobre esto Ah, ok, qué bueno En YouTube Ok, tenemos aquí un cable blanco, uno rojo y uno negro Solo uno debe ser cortado Tú, corta los tres y ya ¿Te quieres morir, Ricardo? No, solo corta uno, corta uno Ok, pero primero hay que empezar por él Bueno, ya Corté el primero que se me ocurrió ¿Por qué hiciste eso? Está apagada Está apagada Está apagada Bueno, eso subo más arriesgado de lo que esperaba Entonces supongo que el punto es para ti, Ana Sí, es que rojo rima con piojo Y los piojos creo que la gente se los puede quitar Y quitar rima con desactivar Entonces por eso corté el rojo Las veo en la siguiente prueba, ¿ok? Ok Podría haber muerto ¡Hola, chicas! ¿Están listas para saber cuál es su prueba número 5? Ya solo nos faltan dos para ver quién de ustedes se va a quedar con Ricardo Si es que llegamos vivas a la última Porque cada vez nos pones pruebas más difíciles La última puede desactivar una bomba ahora que nos espera Ay, Dios mío, Ana, ¿estás bien? Sí, es que no he comido Ah, sí, te entiendo Pero no te preocupes, Ana Esta prueba va a ser un descanso ya que es mental Vamos a ver quién de ustedes los conoce mejor a mi hermano Ricardo ¿O sea que voy a ganar? Ah, no creo, yo lo conozco mejor Bueno, eso se verá ahora Josué, prende la cámara Estamos en Televisión Nacional ¿Qué? Y sean bienvenidos, señoras y señores Al Big Fierno Programa en donde dos mujeres se pelearán por el amor de un hombre ¡Mi hermano Ricardo! Y el día de hoy vamos a hacer una serie de preguntas Siete para ser exactos Para ver cuál de las dos conoce mejor a mi hermano Ricardo Y la que responda más preguntas correctamente Gana la prueba Victoria, ¿es necesario hacer esto? ¡Comencemos! Recuerden que para responder tienen que tocar el botón que está delante de ustedes ¿Cuándo nació Ricardo? Marta del 2003 Ricardo En serio, Victoria, es correcto ¡Es correcto! Punto para Ana Ana, felicidades, llevas un punto Tú, Susana, no llevas nada Pues es que... Siguiente pregunta ¿A qué es alérgico Ricardo? Susana A las fresas Obvio ¡Es correcto! ¿Saben cómo lo sé? Porque el otro día le regalé un pastel por su cumpleaños Aunque no era su cumpleaños Y era de fresa Y hubo que llevarlo al hospital porque casi se nos va ¡Ay, Dios mío! Siguiente ¿Quién le fue infiel a Ricardo? Susana Esta mustia Perdona, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo oíste mustia infiel? Estamos en Televisión Nacional, chicas Josué, graba esto A mí no me vas a estar faltando el respeto, ¿ok? O sea, pero es verdad No te estoy diciendo nada que no sepas O sea, ¿quieres problemas, no? Pues al parecer, sí quiero ¿Sí estás grabando? ¡Pues ya se te acabó tu jueguito, fíjate! Esto se puso interesante, señoras y señores ¡Dicardo! Espero que tengan un excelente día Este programa es una broma Nos vemos mañana Adiós Creo que sí la apagué Creo que sí la apagué ¿Qué te pasa, Ricardo? No estás viendo que esto era buen material para mi programa No, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo te atreves a grabarlas así? Se están peleando Yo me voy molestando y te voy a meter una fresa en la boca No te creo que seas... Sigue grabando, Victoria Sigue grabando Seguí haciendo una broma Adiós Los veo en la próxima broma Gracias para su prueba número 6, chicas Estamos 3 a 2 a favor de Ana Ya que en la última prueba decidieron pelearse En vez de responder mis preguntas Así que decidí dejarlo en un empate Ok, pero para aclarar, ella empezó Sí, ya sé, perdón ¿Cuál es la prueba de hoy? La prueba de hoy consiste en ver cuál de ustedes dos Aguanta más tiempo sin comer Eso es muy cruel, ¿no crees? Pues Ricardo ya lo hizo Tú me metiste en un clóset por más de 24 horas Y no me diste nada de comer Y me recogiste cuando ya estaba desmayado Ay, ya has operado, Ricardo Esa es la prueba de hoy Pues obviamente llega el neno Como carbohidratos desde los 5 años Esa niña necesita terapia, ¿ok? Y bueno, la prueba comienza... Ahora ¿Y qué se supone que hagamos? Estar paradas aquí hasta que nos dé hambre Pues... algo así ¿Cómo van, chicas? Yo estoy bien Cero hambre Sí, yo también estoy bien Ok Diez horas después ¿Siguen sin hambre, chicas? Sí, sí Nada de hambre Ni yo Absolutamente nada Ok Veinticuatro horas después Compré donas ¿No quieren? Ay, están deliciosas ¿De qué son? Son de frambuesa Tu sabor favorito Ah, ok No sabía que existían las donas de frambuesa Se me olvidaba que también compré hamburguesas Tu cosa favorita ¿Quieres? No, no ¿No quieren? ¿Ni un pedacito? Pues yo estoy bien No sé tú, Susana Para nada Ah, bueno Pues entonces voy a dejar todo aquí en la mesa Por si les da hambre Las veo al ratito Se ve bueno todo, ¿no? Sí, se ve bastante rico Ay, ¿sabes qué? Olvídalo ¿Acabas de comer? ¿Ganan? ¿Ganan? ¿Eso significa que yo también puedo comer? Ay, ay Ay, Diosdanto Tantos años tirados a la basura Pero este es el mejor día de mi vida Es un cartón Lo que me comí es un cartón ¿Qué? ¿Qué se siente que te engañe, Nana? Así como tú engañaste a mi hermano Ricky Victoria Ok Están empatadas Las veo en la última prueba Será la peor ¿Cómo pudiste hacerme esto, maldita? ¡Te voy a matar! Quiero que lo entiendes ¡Ah! ¡Fuéltame! ¡Ah! Hola, chicas Llegó la hora de su prueba final La prueba que definirá Quien de ustedes se queda al fin Con el amor de Ricardo Estoy totalmente preparada Pues eso espero Porque esto será lo más complicado Que van a tener que hacer en toda su vida ¿Pues de qué se trata o qué? Por si no lo saben Solo hay alguien en este mundo Que se puede acercar un poquito A la mitad de lo malvada que puedo ser El ruso Mi enemigo principal número uno Hombre para el cual trabajó Ricardo Cuando me traicionó Por favor, ya supéralo Conocido por la gente como uno de los criminales Más buscados en el mundo Y Un muy buen amigo mío O sea, ¿pero no se supone que es tu enemigo? Las amistades y los negocios van por separado Entonces, ¿cuál es la prueba? Por lo que me han contado Al parecer el ruso Una vez más está intentando acabar con mis negocios Queriendo poner productos de mejor calidad que el mío O sea, chocolates Ah, ¿y qué quieres que hagamos al respecto? Les acabo de enviar a sus teléfonos Las coordenadas donde se encuentra Una de sus principales fábricas Quiero que vayan y la quemen La primera que lo haga y regrese Gana la última prueba A ver, o sea ¿Quieres que quememos el lugar De uno de los criminales más buscados en todo el mundo? ¿No lo expliqué bien? Pues sí, pero ¿no nos podías poner Algo un poquito más fácil? No sé, como adivinar el número en el que estás pensando Bueno, a ver, ¿en qué número estoy pensando? ¿Del uno al diez? No, cualquiera Un millón ochocientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y seis Era el cuatro ¿Están listas? Ay, Dios mío Que comience la prueba Diez horas después Victoria, creo que fue una mala idea ¿Y si las capturaron, qué vas a hacer? No lo sé, Ricardo Pero tienes razón Ya deberían estar aquí ¿No te han llegado noticias? ¿Le preguntaste a tu gente? A ver, espera Bueno Josué, ¿sabes algo? ¿Una de ellas lo logró? ¿Qué? Sí Les puse esta prueba porque pensé que ninguna lo lograría Es que me daba lástima Han puesto mucho esfuerzo Ya les sacaste cariño O sea que una de ellas ganó ¿Pero quién? Yo fui ¿Y Ana? No lo logró ¿A qué te refieres con que no lo logró? Lo siento, Ricky No No, espera, Ricardo No te vayas Hola, pa Ya estoy dentro Gracias Al principio dudaba que fueras hija mía, perro Ahora es innegable Bien hecho, hija Tú cállate